En medio de este combate por la vida que estamos librando ante la pandemia del COVID-19, te invito a que te suméis a esta campaña. La vacuna soy vos. Tenemos que asumir que la única posibilidad de cortar la línea de propagación del virus que está circulando en este momento por la ciudad de Maracaibo está en tus manos, está en nuestras manos. Sumate a esta campaña, grabá tu video, tómate tu foto, estimula que tu familia haga lo mismo, porque de verdad la vacuna soy vos.